... Seguimos con más información, el Ministerio de Economía y Finanzas ya se encuentra evaluando el cuestionado proyecto para la construcción de al menos tres bypass a lo largo de la avenida Salaberry, según informó el diario El Comercio. Este diario justamente recuerda que hace solo dos semanas los funcionarios de la Municipalidad de Lima decían no saber exactamente qué iban a hacer a lo largo de esta vía, que pasa por tres distritos. Según el informe periodístico, este estudio señala que se construirían dos o tres de los bypass. El primero está planeado para pasar por debajo del óvalo Jorge Chávez en la avenida 28 de Julio, mientras que el segundo pasó a desnivel, empezaría en el óvalo de San Felipe y tendría como punto de salida el cruce de la calle Guillermo Prescott. El tercer posible bypass tendría su inicio a la altura del cruce con Sánchez Carrión y terminaría luego del cruce con la avenida Javier Prado Oeste. El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, aseguró que no permitirá que la Municipalidad de Lima construya los cinco bypass que tiene planeado en su distrito. En Canal N afirmó que Luis Castañeda representa un modelo de ciudad caduco y su proyecto es cortoplacista y solo creará un espejismo de solución. Velarde señaló que la construcción de los cinco bypass en San Isidro es una consecuencia del fracaso del bypass de la avenida 28 de Julio y argumentó que esas obras solo trasladan la congestión vehicular a la siguiente cuadra. Manuel Velarde afirmó que Luis Castañeda representa un modelo de gestión caduco y su proyecto es cortoplacista. Y eso es lo que tiene que hacer Lima Metropolitana, es comenzar a pensar de cómo se soluciona el desplazamiento de las personas en la ciudad y no tratar de gastar mucho dinero en obras que tienen un impacto cortoplacista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esas obras lo que van a hacer es generar más el uso del automóvil. Y por otro lado también hay una afectación de áreas verdes, hay una afectación del entorno urbano y del valor de las propiedades. Más autos, más contaminación. Y entonces ese tipo de obras ya no se construyen en ninguna parte del mundo. ¿Están desfasadas esas obras? Completamente. Y aquí yo quiero ser muy claro. El alcalde Castañeda representa un modelo de ciudad caduco, anticuado, que no le presta atención al 85% de la población que se desplaza en Lima Metropolitana. Por ejemplo. Manuel Velarde aseguró que no permitirá que la Municipalidad de Lima construya los cinco bypass que tiene planeado en su distrito. Estos cinco bypasses que se pretenden hacer en Salaverri simplemente son la consecuencia del fracaso del bypass de 28 de julio. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de los bypasses es que el cuello de botella del tránsito de la congestión se desplaza a otro punto. Y entonces uno lo que tiene que hacer bajo este esquema es comenzar a construir más bypasses para ir corriendo el cuello de botella a lo largo hasta que simplemente todo colapse. Entonces cuando nosotros usamos indiscriminadamente y sin sentido el cemento estamos ocasionando un daño gravísimo a la ciudad. Y entonces yo espero que el Ministerio de Economía vea esto con mucha atención porque si estos proyectos se dan realmente va a haber un problema muy grave. Pero desde mi punto de vista como alcalde de San Isidro yo no voy a permitir que esos bypasses o esos viaductos que se están proponiendo sean construidos en mi distrito. Bueno, el regidor de la Municipalidad de Lima, Martín de Acevedo, afirmó que el proyecto para construir los cinco bypasses en San Isidro están comprendidos en un plan actualizado en 1997 que fue inicialmente realizado durante la gestión del exalcalde de Lima, Eduardo Orrego, quien gobernó la capital entre 1980 y 1985. En Canal N argumentó que Lima tiene un atraso de 30 años en obras de infraestructura. En otro momento de Acevedo aseguró que la construcción de los cinco bypasses aliviará el caos vehicular que producirá el incremento del parque automotor en la ciudad, hecho que no se puede evitar en un estado de libre mercado. De Acevedo afirmó que el proyecto para construir los cinco bypasses en San Isidro están comprendidos en un plan actualizado en 1997. Eso se necesita por un estudio no hecho de ahora, no hecho de ayer, no hecho por el actual alcalde, sino porque existe el plan vial metropolitano desde la ordenanza 340 en 1997, que fue actualizada además de una que venía desde el alcalde Orrego. O sea, la actualización fue en el 97, Orrego fue alcalde creo que en el 81 o algo por ahí. Exacto. El sistema vial metropolitano siempre existió. Al contrario. ¿Qué va a solucionar en todo caso? Más allá de lo que no va a perjudicar. Va a solucionar lo que no se puede evitar, que año a año en Lima Metropolitana y en el Perú se incremente el parque automotor de 130 mil a 200 mil automóviles. Año a año. No se puede evitar en una sociedad de libre mercado. Lo que se puede evitar... Acevedo dijo que la construcción de los cinco bypasses aliviará el caos vehicular que producirá el incremento del parque automotor. Entre otros problemas que se den en Lima es que tenemos un atraso de más o menos 30 años en obras de infraestructura. No lo dice el alcalde... Sí, pero... El alcalde Castañeda. Lo trata de solucionar. Pero ustedes viajan al mundo y ya nadie hace bypasses. Los bypasses los desarman en el centro de la ciudad. En aquellas ciudades donde ya existieron como solución. En su momento, como Lima, Medellín, Bogotá, Sao Paulo, México DF, ha pasado por este problema. O sea, primero hacemos los bypasses y después llegamos a la solución de desarmarlos. No, no, no. O sea, usted me está diciendo que cuando transcurramos por ese camino vamos a desarmar los bypasses que hoy construimos. Usted está diciendo que se han desarmado. No, usted me está diciendo que se han desarmado. En muchos países se están desarmando justamente el tema de los bypasses. Pero ya solucionaron el problema en su momento. Ya pues, ¿y por qué entonces no lo solucionan?